sin aborto no hay democracia la frase se la he robado a la periodista y escritora Nuria Lavari columnista del diario el país de España y es que para quienes no se han enterado todavía la corte suprema de los eeuu acaba de anular de cancelar en dicho país la despenalización del aborto dicho en corto las mujeres de los eeuu las mujeres norteamericanas las mujeres estadounidenses perdieron perdieron su derecho a interrumpir el embarazo este hecho habría que ser muy ciego o muy tosudo para negarlo no es cierto va a impactar en todas las regiones del planeta en europa y por cierto aquí en américa latina y en el perú en concreto como escribió el diario la república el último sábado se trata del inicio de una noche oscura para millones de mujeres y el retroceso a las cavernas en materia de libertades y derechos civiles para todos qué es lo que ha ocurrido exactamente en los eeuu o lo que ha decidido exactamente la corte suprema de los eeuu que no existe el derecho constitucional al aborto dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados que como saben son 50 en total para que tengan una idea según el centro para el control de enfermedades solamente en el año 2019 se registraron entre 600 y 800 mil abortos en los eeuu esta decisión del tribunal constitucional gracias a la designación de tres jueces ultraconservadores elegidos por el nefasto donald trump cuyos mandatos además descuento son vitalicios hasta que se mueran ha hecho que la derecha ultra religiosa que los colectivos anti abortistas que los lobbies carca resuciten en todas partes en todas partes porque esa decisión no va a revertirse durante muchísimo tiempo descuento la decisión paradójicamente se produce a pesar de que el 85 por ciento 85 por ciento de los estadounidenses está a favor del aborto legal para revertir esta oleada conservadora regresiva y agresiva como quieran llamarla se requeriría de una ley que debería contar con una mayoría de 60 de los 100 asientos que tiene el senado y esa mayoría política no existe no existe y eeuu cada día que pasa cada día que transcurre comienza a parecerse cada vez más a gilead el distópico lugar donde ocurre el cuento de la criada esta magnífica novela de la escritora Margaret Atwood la sentencia es en síntesis en resumen el sueño mojado de una ultra derecha radical carca y religiosa que finalmente ha impuesto su fanatismo sectario un editorial del país del pasado viernes decía estados unidos es la democracia con la que se miden las democracias y esa es una verdad de apuño creo no aunque a mucha gente de la izquierda no le gusta reconocerlo pero es así hoy dice el país el mensaje es demoledor a través de la manipulación de las instituciones se pueden imponer políticas extremistas a las que ninguna mayoría democrática daría legitimidad la decisión sigue diciendo el editorial del diario el país supone una regresión inaudita en la historia constitucional norteamericana la lección es que todas las libertades si no se defienden están a una generación de desaparecer en estados unidos y en todas partes hasta ahí el editorial del diario el país de españa como sea lo que estamos viviendo ahora es que los colectivos religiosos comienzan a imponerse sobre las libertades individuales la escritora elvira lindo también en las páginas del país escribió una magnífica columna titulada abortar es un derecho y en ella expresa su preocupación sobre cómo esta derecha reaccionaria salvaje quería convertirse a cualquier costo y lo está consiguiendo en reguladora de la moral aunque ello nos cueste la involución como sociedad escribía elvira lindo toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo hay una libertad individual en la que ni la justicia ni la religión debieran entrometerse un país no puede llamarse libre si las mujeres no deciden sobre su sexualidad y esto debiera tenerlo en cuenta también el célebre santo padre hasta ahí el artículo de elvira lindo pero miren lo que va a pasar miren lo que va a pasar y esto lo advierte una nota del diario el mundo de españa para que no digan acá hoy pero tú solamente citas el diario el país que la izquierda la progresía caber de mierda no esto es lo que dice el mundo que es el periódico más importante de la derecha española así que escuchen con atención en alabama aquella persona que ayude a una mujer a abortar puede ser condenada a 99 años de cárcel en texas la pena máxima es literalmente a cárcel de por vida incluso pena de muerte un ejemplo una menor de edad que ha sido violada de texas y que quiera abortar va a tener que hacer un viaje de aproximadamente mil kilómetros desde el lugar donde reside hasta el estado más cercano donde rija una regulación pro aborto estas leyes las de alabama y de texas apenas un par de ejemplos que habían sido frenadas que habían sido contenidas por la ley que acaba de ser derogada comenzarán a aplicarse probablemente ahorita en dos meses máximo probablemente sea antes porque tienen un plazo de 30 días digamos este para comenzar a aplicarse estas leyes este que como les digo ya estaban en las legislaciones de estos estados pero no podían aplicarse porque eran inconstitucionales el aborto en alabama está prohibido en todos los casos pero en todos los casos incluyendo incesto incluyendo violación la única excepción es el riesgo que se ponga en riesgo serio la vida de la madre estas leyes reitero no podían aplicarse antes el día viernes porque eran inconstitucionales pero ahora ahora gracias a los jueces de Trump tienen luz verde tan es así que el mismo viernes luego de conocida la decisión del tribunal todos los centros de abortos de Texas cerraron sus puertas en el acto pero en el acto ¿qué cosa se teme ahora? que la oleada conservadora de la Corte Suprema de los Estados Unidos comience a reconsiderar otra serie de decisiones que actualmente son constitucionales pero que pueden ser revertidas como acaban de hacer con el derecho al aborto como son el uso de los anticonceptivos y no estoy exagerando el matrimonio entre personas del mismo sexo y la propia homosexualidad ¿esto va a tener repercusiones en países como en Perú? por supuesto pero por supuesto ha puesto doble contra sencillo de que va a ser así vamos a volver a la edad media que para la extrema derecha son los buenos tiempos de la humanidad hasta mañana si el fucking virus lo permite chau hola ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? si tu respuesta es no entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente ojo no es necesario que sea un nombre corto pero sí memorable por ejemplo anapao.p o unos más creativos como yo soy.fit o estar soltera está de punto moda ¿ves? las posibilidades son infinitas ahora si tu respuesta es sí si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web regístrale una vez en yachay.lab tu tienda online hoy ¿sabes? 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 ¿sabes?